Hola, mi nombre es Diana Muñoz, soy guía de turismo aquí en la Quinta Gameros. A continuación les voy a hablar de la recámara infantil de Caperucita Roja y el Lobo. Esta recámara está inspirada por completo en el cuento clásico de Caperucita Roja de Charles Perrault. El licenciado José Luis Requena se la mandó a hacer especialmente a su hija Luz. Presentación de la recámara. El estilo de estos muebles nos remite al arnobo, belga y francés, con líneas onduladas y motivos florales y vegetales. Un motivo importante de la decoración es la flor de lis, que es un símbolo de nobleza y remite a la pureza, a la alegría y a la inocencia. Para los muebles se utilizó madera clara y oscura, lo que crea un juego de contrastes en el trabajo detallado y calado de los motivos florales, vegetales y las líneas onduladas. La cama es individual con una cabecera ovalada, en la cual se representa la escena del encuentro de Caperucita Roja y el Lobo en el bosque. En la piecera vemos a la caperucita llegando a casa de su abuelita. El bosque aparece en segundo plano. Los motivos decorativos de la cabecera y la piecera son los mismos. En esta habitación también podemos destacar dos esquineros, el buró y dos gabinetes empotrados, con características estéticas y estilísticas, semejantes al tema principal de la cama, además del juego de contrastes con maderas claras y oscuras. La habitación también cuenta con su tocador y un lavabo formado con lajas independientes de mármol, que en esta época ya contaba con tuberías para el agua fría y caliente. La pintura mural fue elaborada por el artista chihuahuense Pita Díez, la cual se inspiró en el papel tapiz original de la Casa Requena en la Ciudad de México. El ropero se distingue por el rico trabajo en madera tallada, sobre el gran espejo, con un marco en forma de tronco y ramas de árbol. La corteza del árbol se representa con gran realismo. Está compuesto por tres cuerpos, al extremo izquierdo una gaveta de una sola puerta, con una altura de dos terceras partes del cuerpo principal. En este se encuentra al centro. Su puerta se encuentra cubierta por un gran espejo vertical, el copete de la decoración del espejo. Es un arco de herradura donde se pintó la escena del cuento, en la que la caperucita tiene una conversación con el lobo disfrazado de abuelita. Finalmente, el tercer cuerpo del ropero está formado por una cajonera de seis cajones, y una más pequeña en la parte superior. Sobre la cajonera vamos a ver tres repisas de mayor a menor.